Sigan Gracias Bueno, ahora viene una estamba De Doco Planacu Que le llama La Llama Ahora Y nos encanta Así que esperemos que la disfruten Como nosotras la disfrutamos Voy trenzando De la luz y río Pero un beso Comienzo a tosar Se me da por rañar Y me pongo a cantar Y me da por rañar Se me da por rañar Y me pongo a cantar Y me da por rañar Y me da por rañar Y me pongo a cantar A la musa que amé En otros tiempos La reencuentro En el lavador Puedes hacerse ilusión Que es al corazón Que la alegre y triste Se torna a mi acento Puedes hacerse ilusión Que es al corazón Que la alegre y triste Se torna a mi acento Y me da por rañar 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 La rosa sonora Y me da por rañar De mi alma será Soy un sueño mío Que va Yo rodará Por esos recrumbos que hay en mi tarta Soy un sueño mío Que va Yo rodará Por esos recrumbos Que hay en mi tarta ¡Gracias!